En cada fiesta no faltan las canciones. Bienvenidos, recién desempacados de España. Muchas gracias. Llegaron apenas. Sí, bueno, llevamos poquito tiempo, pero estamos encantados de estar aquí. ¿Y van a estar cuántos días en México? Bueno, yo creo que hasta el veintitantos. El tantos está... Todavía nos queda tiempo. Pero invitar a toda la gente que se presentan este cuatro, si no me equivoco, en el Teatro Metropolitan mañana, mañana sábado, para que vayan a ver ustedes. ¿A qué hora es la función? A las ocho, una tarde. A las ocho de la noche. Y nos van a regalar... Aquí todavía es de tarde, todavía, ahorita. Sí, sí, es cierto. Así que vaya a ver a Mosedades qué manera de cantar, qué voces, qué canciones, toda una generación. Pero para los amigos de Ventaneando, Mosedades va a regalar cinco pases dobles para las primeras cinco personas que nos escriban a arrobaventaneando3. Al Twitter de Ventaneando, precisamente. Así que está con nosotros Begoña, Hitor, Luis y Saskul. Todos están con nosotros. Javier también está aquí con nosotros. Así que ellos juntos son Mosedades. ¿Qué nos van a cantar? Pues eres tú. Yo creo que es el emblema, ¿no? Maravilloso. Eres tú, Mosedades, aquí en Ventaneando. Gracias, bienvenidos. Como una promesa eres tú, eres tú. Eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú. Así, 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 así eres tú. Así, así, así eres tú. Eres tú. Eres tú, como el agua de mi puente. 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 Eres tú, como mi poema eres tú, eres tú. Eres tú, eres tú. Eres tú, como una guitarra en la noche. Todo mi puente. Todo mi horizonte eres tú. Eres tú, así, así eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente Eres tú, el fuego de mi hogar Algo así eres tú, como el fuego de mi hoguera Algo así eres tú, como el agua de mi fuente Eres tú, el fuego de mi hogar